Más de 5.2 millones de niños corren riesgo de morir por la hambruna en Yemen. Ante la intensificación de los combates en el occidental puerto de Hodeindad, principal punto de entrada de alimentos y la ayuda humanitaria internacional, advirtió Save the Children. La organización no gubernamental destacó que la hambruna es tan intensa en el país devastado por la guerra que una generación entera podría enfrentar la muerte debido a la falta de los alimentos básicos y de instalaciones de salud para recibir tratamiento médico. El conflicto armado de tres años entre las tropas del gobierno de Yemen y los rebeldes Houthi ha llevado al país a tal situación. La desesperada situación humanitaria se ha agravado en las últimas semanas por la intensificación de los combates en el puerto de Hodeidah, que amenaza con interrumpir la poca ayuda que llega al país. El conflicto brutal en Yemen significa que las comunidades de todo el país enfrentan enormes barreras que les impiden buscar atención para sus niños enfermos y desnutridos, incluidos los obstáculos financieros, apuntó Save the Children. ¡Gracias! ¡Gracias!